¿Qué tal mi gente? Bueno, antes de nada desearos feliz fin de semana, pero lo que está claro es que vamos a tener un fin de semana cargadito de noticias. Ya luego tenemos la réplica de fiesta, pero esta noche comenzamos con el mayor cotilleíto en de viernes, y es que le ha dado un ultimátum Carmen Borrego a su hijo. Se ha explicado en vamos a ver y vamos a ver, nunca mejor dicho, valga la redundancia, qué es lo que ha dicho Carmen Borrego. Ya sabéis que por derecho de autor no puedo poner la pantalla completa, así que me vais a permitir que lo ponga así. Lo importante es que escuchemos el contenido de lo que dice Carmen Borrego sobre su hijo, José María Almoguera, que se sienta esta noche en de viernes, y ella que por contrato, que es lo que va a aclarar ahora, no tiene que coincidir con él, pero es verdad que le ponen el vídeo y ella tiene que estar en plató, porque a ella le ponen el vídeo, pero él no está en plató realmente. Finalmente, la entrevista es aparte, es como la de Ángel Cristo, ahí con ese fondo de ladrillo pareció a este, ¿no? Y tal. O sea, es una entrevista aparte y ya luego ellos comentan el vídeo y los colaboradores, ¿no? Y presentadores del programa. Mi gente, comenzamos. Si pudiera evitarlo, no lo vería. Claro, pero es que es su trabajo. No estoy preparada. Es su trabajo, se lo tiene que tragar. No tengo ni idea de lo que va a contar. También os digo una cosa, que de todas maneras, aunque le duela verlo, que yo no dudo que le duela verlo, también estará deseando verlo porque esto le da dinero, el hecho de poder responder. Sé que cualquier movimiento o cualquier cosa que diga me va a hacer daño, sé que estoy absolutamente vulnerable hacia este tema, pero me gustaría explicar, para que no haya ninguna duda, yo en el mes de agosto adquiero un compromiso contractual con Mandarina, con el programa de viernes, sin pensar y sin pasárseme por la imaginación que esto podía ocurrir. Es más, yo en ese... Bueno, yo creo que ha sido una sorpresa para todo el hecho de que vaya de viernes. Es verdad que yo al principio de semana, creo que fue, si no el domingo pasado, el lunes, dije, Esteban, Esteban, el de viernes seguro. Creo que fue la semana pasada incluso. Digo, ya me está dando a mí la sensación que este se quiere meter en el mundillo. Pero a ver, ya que se estaba viendo clamorosamente, ¿no? Que este chico, pues ya se estaba metiendo de lleno. Y claro, si a él, a 25.000 euros, no le dice que no en una revista en exclusiva, hombre, 100.000 euros, es que este señor ganaba por lo que podía ganar cualquiera, 1.400, 1.500 euros, no sé, es el salario que podría tener más o menos mensualmente. Y a ti te pagan 100.000 euros del tirón, ¿este señor se va a dedicar a esto? Está clarísimo. Pongo unas cláusulas que pongo casi ya en todos mis contratos, de no me siento con mi gote, no me siento con mi hijo, no me siento con mi exnuera, todo eso está puesto, pero no está puesto que yo no vaya a un programa donde haya una entrevista grabada. Tanto esta cadena como la productora, tengo que decir que se han portado muy bien conmigo porque querían que me sentara la semana pasada, yo la semana pasada no estaba. Y me arrepiento de no haberlo hecho, sinceramente. ¿Por qué te va a tocar este vídeo? Claro, porque la semana pasada me hubiera tocado. Claro, ahora se va a tener que enfrentar a la portada de la semana pasada, más la entrevista, las dos cosas del tirón. Tanto con la entrevista de la revista, que ya estaba hablada, que ya estaba. Algo bueno, ya está más pasado. Es algo para mí duro, desagradable, y es para lo que no estoy preparada, pero evidentemente tengo que cumplir un compromiso contractual que tengo que hacer, y tengo dos intervenciones, o sea, esta y una más. Gracias a Dios, gracias a Dios, está firmada la cláusula de que no comparto plató, porque eso ya me parecería terrible. No ya compartir el espacio, sino saber que tu hijo está en un espacio y tú estás en una pantalla. No sé si podrías soportarlo. Bueno, ya te pasó algo parecido en Así es la vida. Efectivamente, entonces sé que es duro. Espero que sea sincero. Espero que él cuente el problema que hubo, que realmente lo hubo, yo lo he. Pero que también cuente. Me gustaría que también contara la clase de madre casi de su madre. Y yo nunca le he hecho nada malo a mi hijo. Mi conciencia sigue estando muy tranquila. Pero lo que decía antes, o sea, ¿cómo es posible que tú me eches en cara a mí, que no sabes dónde termina tu madre y empieza el personaje, y tú me estés haciendo lo mismo a mí? Entonces, si realmente lo que te ha hecho daño es que no sabes dónde termina tu madre y dónde empieza el personaje, ¿cómo me haces esto aquí y ahora? Pues es evidente que el dinero lo mueve todo. Yo estoy seguro que no. Sí, pero me hace gracia que sea ella la que diga que el dinero lo mueve todo, cuando ella es la primera que quiso vender la exclusiva de la boda y ellos no estaban muy de acuerdo en el sentido, dicho por ella. Bueno, sí es verdad que ellos a lo mejor no estaban muy allá, pero bueno, yo le dije, bueno, esto es muy fácil y tal y cual, solamente en la portada y tal y cual, y las fotos de la boda, y dos o tres de ustedes, de nosotras, hacemos la portada, nos vamos a llevar muy buen dinerito. De hecho, lo cobró ella y luego ella le dio su parte, no era todo lo que esperaban, pero le dio parte a su hijo y a su nuera, ¿no? De hecho, ese fue uno de los primeros enfados. O sea, te quedas con la portada, la cobra, y a nosotros nos da como si fuera un regalo de Navidad, ¿no? Como si fuera un regalo de Navidad cuando realmente es por el trabajo que hemos hecho en la portada, porque lo que se está pagando ahí es la portada realmente al hijo en conjunto con la madre, la tía o quien apareciera en la foto, ¿no? O sea, que fijaros, que precisamente sea ella la que diga hecho, me parece totalmente incoherente. Espero que sea sincero y espero que, espero porque en el fondo yo no he perdido nunca la esperanza ni la voy a perder, espero que incluso en algunos casos y en algunos momentos de esta entrevista me pueda sentir más cerca del que lejos. Sinceramente lo espero. Lo que pasa que justamente el otro día nos comentabas que evidentemente hablar bien de ti, en este caso... Yo es que sigo pensando, yo sigo pensando que mientras entiendo, ¿eh? Entiendo que ahí le pregunten a ella, entiendo que el viernes van a tener que responder a las preguntas y a una entrevista larga durante tres o cuatro horas, entiendo el problema con el que se enfrenta, pero es que yo sinceramente digo, mira, es que en este tema no puedo ser objetiva, en mi hijo no quiero hablar de él. Me entendéis, sí, estoy aquí bajo contrato, pero no te puedo ir a responder porque yo creo que eso se entiende, ¿no? Incluso no la van a despedir por eso. De hecho, en muchas ocasiones, tanto Isa Pantoja cuando ha querido no responder no ha respondido y cuando Rocío Flores no ha querido responder no ha respondido. Es que se entiende, ¿no? Tu hijo no vende. Cuando hablan de su familia. Tú dices, espero que mi hijo sea sincero. Si fuera sincero, entiendo que tendría que hablar bien. Bueno, pero hablar bien de una madre no es el poder verbalizar que has tenido un problema puntual o que no estás de acuerdo. Yo creo que con los padres no hay que estar de acuerdo siempre, igual que con los hijos no hay que estar de acuerdo siempre. Tú puedes no estar de acuerdo con un hijo y no por eso dejas de quererlo, o que tu hijo haga algo que a ti te parezca mal y por eso ya no lo quieres, ¿no, chicas? Las madres los queremos siendo buenos, siendo malos, teniendo problemas sin tenerlos. Eso es una realidad. Al menos, Carmen, míralo por el lado positivo, por el pastón que se va a llevar tu hijo. No, no, desde luego. Emareces el presidente del Banco España, hijo. Yo estoy absolutamente convencido. Él lo monetiza todo. Yo estoy convencido de que tu hijo no va a decir nada malo de su familia. No, no, a ver, es una buena apreciación. O sea, al final, ¿esto por qué se está haciendo? Porque tiene ganas de que España sepa... ¿Qué me importa lo que sepa España de mí y lo que no sepa España de mí? Y lo que esté hablando. De hecho, en mi caso, evidentemente, nos vamos a salvar las distancias. Hay veces que otros canales hablan de mí y es que me da igual. Yo me dedico y me enfoco en lo mío. Entonces, ahí quiero decir con esto, que cuando uno no quiere entrar, no entra. Y si él entra, es por dinero. Y aquí el like yo lleva la razón. Bueno, espero que no tiene... Puede que se le escape alguna frase desafortunada, pero no va a decir nada malo. No va a decir nada malo. Yo, Carmen, y lo conté ayer, lo que a mí me llega es lo que él transmite. Y lo que él transmite es que él no quiere iniciar ninguna guerra, que además no lo hace solo por necesidad económica, como tú estás pensando, y que quiere que se le escuche y dejar claro que no miente. Eso es lo que él está transmitiendo. Y sobre una reconciliación contigo, dice que él se quiere cuidar a sí mismo. Pues yo creo que si él quiere que se le escuche y dejar claro, pues lo primero que ha tenido una vía abierta en todos estos meses para explicarme a mí que soy su madre, que es lo que pasa, y que luego lo hubiera hecho. Si os fijáis aquí, ya no son los que están hablando del hijo, que sí, que sí, que lo entiendo, porque ahora mismo ya es famoso, que tiene que hablar de él, pero aquí le está ahora achacando de, oye, ¿por qué no me has dicho todas estas cosas por privado, no? Pero lo que me lo hubiera explicado a mí. Carmen, nosotros hemos llegado, que muchos hemos llegado a la conclusión que no hay efectivamente un punto de inflexión, algo que pasa gordo, sino que es una cosa que se va acumulando con el tiempo. Y que estaba solucionada, porque ya nos habíamos visto ya. ¿Tú crees que va a contar el inicio de dónde empiezan los problemas y quién le apoya, quién le ayuda, o quién le anima, o cómo lo solventa él, o cómo empieza a llenarse su vaso hasta que explota? Yo solo te voy a dar un dato, ¿vale? Yo no he desaparecido de la vida de mi hijo en ningún momento. Cero. Y el que diga eso, miente. Jamás. He estado, siempre he estado, no en un programa de televisión. He estado donde tenía que estar. Él va a contar, hasta donde yo sé, va... Yo creo que si le molesta mucho a Carmen Borrego, lo que va a contar José María Almóguera, lo va a poner como los trapos en la siguiente, y va a decir, bueno, ya que me ha dejado por mala y que ya no va a haber relación, pues ya gasto mi último cartucho. Y va a contar que no le deja ver al nieto, que no sé qué, no sé cuánto, y lo va a poner como los trapos. Va a responder a toda esa exposición que le entienden. Todos los feos que en tal caso le haya hecho él y con Paola, junto con Paola o sin Paola, a ella, en fin. Tú has hecho de él en los platos de televisión y él va a contar, y él va a contar cómo se siente, cómo ha vivido, que lleva de... Ya, es que yo trabajo aquí o es que a lo mejor él no se ha dado cuenta. Yo creo que hay determinados terrenos en los que él de momento no... Claro, ¿no? Ya está con la excusa de no, yo es que trabajo aquí y tengo que hablar, ¿no? Claro, claro. Pero también te puedes callar. ¿Cuántas veces las personas han dicho, no, no, yo es que aquí ni soy objetiva y como entenderéis, en mi hijo yo no voy a hablar de él? Eso siempre ha pasado en televisión, siempre se ha entendido y nadie te va a poner una pistola en la cabeza. De hecho, si eso tuviera que llegar al juicio, ganaría yo creo que la persona. Dice, no, no, es que aquí están hablando de mi hijo. Claro, yo estoy aquí para hablar del cotilleo, es verdad que mi hijo ahora está en la fama, pero como entenderéis, esto me hace daño, ¿no? Y esto lo entendería cualquiera, ¿no? Va a ir más allá, él va a dar... Bien, la exposición, hasta que él da la exclusiva cuando su madre está en Supervivientes, porque yo ni siquiera sabía quién era José María Almoguera. Su boda, su boda es el primer paso. Bueno, ya, pero perdóname. El hijo de Carmen Borrón. Sí, pero simplemente era la portada de Licho, no la habíamos visto ni hablar, así es que la voz la estamos conociendo esta semana. Él entiende que su madre ha hecho una serie de interpelaciones directamente a cámara, refiriéndose a él, que él tiene ganas de apostillar. Ah, que te refieres al momento que me dice el director que tengo que llorar, que no me acordaba ese momento. De todas formas... A ese te refieres. Vale, siempre, siempre saca esto, ¿no? Siempre saca esto a relucir como que ya cuando lloras, ¿por qué lloras? Él hace esto, y vamos a dejarnos ya de estupideces, porque le da la gana. Hombre, claro. No porque me tenga que contestar a mí, ni en un plato de televisión, ni en privado. Lo hace porque quiere. Tiene 33 años, no tiene 14. Y sabe las consecuencias que tiene hacer lo que va a hacer, que me parece muy bien. Yo estoy aquí porque trabajo aquí. Y no estoy aquí por ser la madre de José María Almoguera, porque ya solo me faltaba ser la hija de Teresa Campos, la hermana de Terelu, la tía de Alejandra y ahora la madre de José María Almoguera. Yo soy Carmen Borrego. Jamás he hablado mal de mi hijo. No, pero da igual mal o bien. Bueno, pero es que mi hijo sí habla y sí da una exclusiva. Porque si mi hijo no habla y no da una exclusiva, yo no estoy aquí, sentada, hablando de mi hijo. Yo no vengo a un programa de televisión a decir, oye, que voy a hablar con mi hijo, que tengo un problema. Pero no puedes entender. No se me ha ocurrido, jamás. Pero no puedes entender. Entonces no, tú no puedes entender. Que sí, que está claro que lleva parte de razón, pero que también está ahí porque se ha llegado a esa situación, porque ella misma la ha generado también. Que ella misma ha generado esa situación. Que si no hubiera hecho todo lo que hizo un Sálvame con su hijo, con su nuera y tal, y con la portada y ese dinero que luego le dio, que se quedó corto, pues sí, pues sí. Las cosas como son no se hubiera llegado a este punto seguramente. Pero solo lo hace porque quiere. Pero escúchame, no puedes entender la entrevista que da él. Simplemente contesta a cosas de las que hemos estado hablando en platos de televisión. Nada más, no va más allá. No ha sacado nada que tú no hayas por no. Bueno, tú has visto la entrevista porque yo no la he visto. Pero digo, te estoy hablando de la de lecturas. Pero la de tú, la de mañana la has visto porque yo he pedido verla y no me han dejado. Carmen. Vale, porque a mí me gustaría sentar. Que le guste ir a por detrás. No sé si os acordáis que en fiesta llamó la semana pasada porque estaban hablando de ello, para ponerle las pilas. O sea, siempre interceden todos los programas detrás de cámara para llamarle al director, a la directora de turno y reclamarle. Oye, ¿por qué has puesto eso? O sea, está exigiendo que le pongan el vídeo antes que al resto de compañeros. Vamos a ver, la esencia de un programa, que para colmo es grabado, no es en directo, estaría bien que fuera en directo. La esencia del programa que es grabado sería, lo lógico sería, que la reacción de los colaboradores sea lo más natural posible. Para que sea lo más natural posible, y sobre todo de esa madre que va a ver en la entrevista y se quede un poco en shock, será precisamente eso, que lo veas en ese falso directo, ¿no? Con lo cual, de verdad, que esté exigiendo que le... No, y no me la han querido poner. Pero es que no te la tienen que poner. Carmen, sabiendo a qué me enfrento. Carmen. Estarás... Perdón, perdón, perdón. Alguien que desde niño o adolescente evita celebraciones familiares, reuniones, por no ver una cámara, cámara que seguro que se lo saltaría, es alguien que arrastra un problema. A mí sí me gustaría escuchar. Claro, el problema es económico. Que siendo milieurista es una mierda, es un mojón. Que él quiere, si puede ganar 20.000 euros hablando por aquí y 100.000 euros hablando por allá, pues claro, ese es el problema. ¿Cómo ha llegado hasta aquí su relación contigo? Creo que tiene que ver con esa fobia. Pero que no diga qué habla, por qué hablo yo. En fin, mi gente, hasta aquí lo dejamos. Yo creo que Carmen Borrego ya es la última... Ya la veo bastante calentita. La veremos esta noche. Creo que es un ultimátum que ya si José María Almoguera no da un poco su brazo torcer y se acerca un poquito a su madre y se hace cosas buenas de ella, me da la sensación que vamos a tener el próximo viernes sentada a Carmen Borrego como invitada, no como periodista y colaboradora. y va a echar sapos y culebra contra su hijo y contra Paola Olmedo. Mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.